¡Eso es! ¡Arriba el Perú! ¡Eso! ¡Arriba el Perú! Pero mentira, todo era falso Pura paz, que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Pura paz, que tú me amabas Mentira, todo era falso ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! Mentiras no eran falsos Decías que tú me querías Pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentiras no fueras falso Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta lloraban Mentiras no eran falsos Decías quererme con vanidad Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta lloraban Mentiras no eran falsos Amo a Guajastaya Se sufre pero se aprende Así es el Perú señores El Perú un colorido todas las andas Recortarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentiras y fingida Llorarás hasta la muerte Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Mierosa y fingida Llorarás hasta la muerte ¡Eso! ¡Vamos Diamante Andino! ¿Y dónde están esas mujeres? Trabajadoras, luchadoras Que vienen a tocar con su plata ¡Salud chicas! ¡Salud mamita! ¡Ay la vida mi querido! Diamante Andino Quiero cantar esta canción Ya Quisiera Que tú me quieras ¡Uy! ¡Ay! Otro clásico de nuestra tunantada Una composición del maestro Andrés Gastelú Andrés Gastelú Siempre por tu guía te ve Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos Amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando me salves mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos Amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando me salves mis labios Te di mi amor Te di mi amor Te di todo mi cariño Te cambio tú Olvidar de tus promesas Es el querer El amor te está en la fuerza ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor Te di todo mi cariño En cambio tú Olvidar de tus promesas El de tus promesas El de querer El amor te está en la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¡Eso! ¡Eso! ¡Para el grupo Abanto! ¡Salud amigos! ¡Carlos Abanto Galicia! ¡Por Chiclayo Perú! ¡Eso! ¡Brosa, brosa, brosa Tunatero! ¡Eso sí! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! 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 Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando juramos amarnos Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando besabas mis labios Te di mi amor Te di todo mi cariño Te en cambio tú Te en cambio tú Olvidar de tus promesas El de querer El amor Y hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor Te di todo mi cariño Te en cambio tú Olvidar de tus promesas ¡Eso! El de querer El amor Y hasta la muerte ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¡Eso! Todo se ha hecho costumbre Y a nuestro amor Y a nuestro amor Que acabó a través del tiempo Yo no siento ese fuego Juego de amor Que con sus llamas quemaba Todo se ha hecho costumbre Y a nuestro amor Que acabó a través del tiempo Yo no siento ese fuego Juego de amor Que con sus llamas quemaba ¡Eso! 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 Y a nuestro amor Se acabó señores ¡Eso! 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 La orquesta Que me va a acompañar Ya está contratada señores ¡Eso! ¡Ya está cancelada! Son tres meses ¡Qué linda composición de Jorge Gastelú! Un aplauso para Diamante Andino Señoras y señores Imaginariamente estamos recorriendo Cada lugar importante de nuestro país Y Jauja Que fue primera capital histórica De nuestra patria Se siente Se siente Y se rinde ante los pies El Diamante Andino ¡Vamos maestro! Echa paso donantero La orquesta La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada DJ No te preocupes amor Si a mi tu mano No quieres saberme ¿Para qué vas a venir Si tú me cambias querido? Cancelada Vente Y llorando Hipócrita Vente Y siento uno hacia otro Que me amaste Sinceramente Cho ¡Maaaa! еще kav century Proza, brasa, brasa Proza, brasa ¡Vamos, diamantes! ¿Qué vamos a hacer de pasa Dicind? ¡Maminos zafir confidence! ¡Vámonos zafirties! Así es la vida diamante, hoy estamos aquí, mañana no sabemos La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, mis padres y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos No te preocupes amor, si a mi tu mano vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? No te preocupes amor, si a mi tu mano vienes a verme Diciendo un dulce a otro que me amaste sinceramente ¡Eso! Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado el compromiso ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Eso!